¿Qué se dijo en ese medio tiempo en el Estadio Olímpico que cambió tanto al equipo? Porque Honduras estaba jugando muy bien ese partido. Sí, hay tipos de jugadores de diferentes caracteres, ¿verdad? Por ejemplo, yo estaba ahí y me dijeron, van a haber dos cambios. Y a mí, ¿quiénes? Sí, a todo el mundo se aprendió. ¿Quiénes? Entonces, no, va a salir el Choco y va a salir este joven, bueno, se me escapa el nombre de él. No me recuerda el otro cambio. Sí, que jugaba en Portugal. Ah, Jonathan Rubio. Rubio, sí. Y eso, no, que molestias y cosas así. Entonces ahí, rapidito hicimos el cambio. García había jugado muy buen partido en El Salvador, pero no todos los partidos son iguales. Y Nájar, pues, ya pasó a la otra línea más adelantada. La segunda línea. La segunda línea.